Muy buenas amigos de la asociación, me coloco aquí arriba. Soy Carlos Líbana, bueno un año más estoy aquí en las jornadas españolas de Odoo, ya no sé el número de veces, creo que es mi charla número 12 o algo así. Y nada, esta vez, este año quiero compartir con vosotros una ponencia que se titula Lo que nadie te cuenta a la hora de contratar Odoo, ¿vale? Está muy enfocada a cliente y recoge un poco las experiencias de diferentes temas recurrentes que cuando hablamos con un cliente nuevo surgen, ¿vale? No tiene que ser solo para cliente, digamos que esto puede también servir para otros asociados y bueno, lo voy a intentar hacer lo más genérico posible y lo más aséptico posible, ¿vale? Para, como os digo, que os pueda servir a todos. En algún caso son mis opiniones particulares o las opiniones de factor libre, pero bueno, como os digo, lo voy a intentar, ¿vale? Lo primero, comentaros, bueno, nosotros... Aquí, me pongo aquí arriba. En factor libre trabajamos con Odoo, somos una empresa que solo hacemos implantaciones de Odoo, llevamos ya un porrón de años también, desde el 2008. Veremos ahora diferentes versiones, diferentes cosas relacionadas con Odoo, pero nosotros trabajamos solo con la versión comunitaria, ¿vale? Con Odoo Community. Actualmente somos 35 empleados, estamos creciendo y también si estás interesado en dar un cambio, contacta conmigo y hablamos sin problema. Y nos caracteriza también que estamos especializados en empresas de producto, ¿vale? Todos nuestros clientes tienen producto bien propio y bien de terceros. No nos centramos en ningún sector en particular, aunque sí que es cierto que tenemos mucho cliente de moda, ¿vale? Ni tampoco en ningún tamaño. Tenemos clientes de retail, de gran distribución, e-commerce, ¿vale? Y bueno, es como digo, un punto característico de factor libre. Y tenemos varios clientes que son de referencia en España. Hay alguna implantación que podéis ver en nuestra web o que podemos comentar y que digamos que son muchos usuarios y son proyectos pues con cierta complejidad. Como os decía, trabajamos 100% con Odoo Comunitario. Participamos en mayor o menor medida en OCA, que luego comentaremos también lo que es. Fuimos fundadores de la asociación de Odoo, aunque ahora mismo no estamos en el BOAR. Y bueno, también intentamos contribuir en la medida de lo posible con la asociación, con acciones pues como esta charla, ¿vale? Como os he dicho, ya son muchas ponencias que llevo dadas en las diferentes jornadas. Voy a destacar dos que están relacionadas con lo que vamos a hablar hoy. La primera, la del año pasado, os pongo aquí un enlace al YouTube de la asociación, aunque lo podéis buscar también. Era Odoo versus Otros RP, la lucha de la empresa digital. Al final, en esta charla pues un poco profundizábamos en cómo trabajamos nosotros, qué es lo que entendemos que es un RP, ¿vale? En factor libre. Y es un punto, vamos, interesante de partida porque hay determinadas cosas que ya voy a dar por supuesto en esta charla, por no repetirme. Y luego a nivel de cliente es interesante la que di presencialmente, ojalá podamos volverlo a hacer presencialmente pronto, en 2018 en Sevilla, que se titulaba ¿Cuándo elegir o no Odoo como RP para tu empresa? ¿Vale? Al final siempre hay un punto en el cual a la hora de implantar un RP pues siempre hay una primera vez. Y en esta charla pues un poco he intentado desgranar a ver si Odoo era o no un RP interesante en función del punto de partida de un posible cliente, ¿vale? Entonces, como os digo, ambas charlas están relacionadas un poco con lo que voy a hablar hoy, que como decía en la presentación pues está muy orientado a un cliente objetivo, ¿vale? O sea, perdón, a un cliente que se plantea una implantación de Odoo, ¿vale? Y que le surgen determinadas dudas. Hay canales varios, hay mucha información desperdigada, mucha información sesgada en la página oficial de Odoo, ¿vale? Y bueno, voy a intentar darle un enfoque pues más real o más del día a día, ¿vale? Como digo siempre, en función de nuestra experiencia. Vamos a hablar cuatro grandes puntos, ediciones, funcionalidades, implementaciones y versiones, ¿vale? Lo primero es la parte de ediciones. Aquí, cuando hablamos con clientes, depende un poco de cómo, de dónde vengan, vamos a decir, tienen una visión u otra, ¿vale? La parte enterprise, lo que sería todo el ecosistema enterprise, suelen ser clientes que se han informado 100% a través de la web de Odoo. Que es cierto que la parte enterprise es la que más fomentan, ¿vale? No hay, al menos bajo mi punto de vista, información suficiente de lo que sería el ecosistema comunitario en la página de Odoo. De inicio, según entras, pues rápidamente te dan a la página de tarifas. Y bueno, todo lo que se ve es lo que es el ecosistema enterprise, ¿vale? Aquí la primera distinción que yo hago, distingo, digamos, la parte core y la parte enterprise, ¿vale? Al final, la parte core son los módulos base de Odoo, que son de código abierto y son, por lo tanto, están liberados, ¿vale? Y luego la parte enterprise son módulos adicionales, pues que le confieren una funcionalidad adicional a esos módulos core, ¿vale? Los core son de código abierto, como digo, no hay licencias, no hay pago de ningún tipo. Y la parte enterprise, los módulos enterprise, veis, tienen un coste, ¿vale? Se paga por usuarios y funcionalidad, ahí hay una calculadora en la página oficial que podéis ver, ¿vale? Y bueno, al final, de una manera como muy rápida, se puede hacer unos cálculos aproximados, ¿vale? De lo que costaría. Además, permite luego una selección a nivel de dónde queremos que esté alojado. SAS básicamente es pago por uso directo en la página de Odoo, o sea, ellos luego lo hostean y es, digamos, una implantación, vamos a decir, directa. No hay que, no dependes de nadie y rápidamente tienes tu base de datos para empezar a configurar. La parte de un premise, al final, es una implantación, un servidor que está en internet, vamos a decirlo, o en local, ajeno al ecosistema o a lo que es la parte SAS, ¿vale? Y luego Odoo SH es un híbrido, es una administración de sistemas que ofrece Odoo directamente y, bueno, cada una permite una serie de cosas. SAS, los módulos son cerrados, un premise es totalmente liberado y Odoo SH, en teoría, es liberado también, pero tiene ciertas limitaciones, ¿vale? Y luego, por último, en esa página oficial podemos elegir implementación, autoimplementación, pack de éxito, consultoría profesional. Más adelante lo voy a hablar largo y tendido estos dos últimos puntos. Lo primero, lo que nadie te cuenta de la parte Enterprise, y yendo un poco al título de mi presentación, es que en general, este ecosistema, o sea, digamos que solo esta funcionalidad CoreMás Enterprise está orientada a empresas muy pequeñas, ¿vale? Hay una funcionalidad básica, pero existen carencias. Por ejemplo, toda la parte de localización española está mucho más avanzada en lo que es el equivalente comunitario de lo que es en la parte Enterprise, ¿vale? Es una implantación basada en un producto, no en las necesidades específicas que puedas tener, o sea, no hay opción a adaptaciones, ¿vale? Digamos en estas dos, en este modelo de estas dos capas, ¿vale? Y los servicios asociados, soporte, migraciones, etc. Aquí he puesto que tienen mucho que mejorar, quizás un poco radical, tienen cierto margen de mejora, o sea, no es todo oro lo que reluce, ¿vale? Hemos visto clientes, pues con tickets de soportes abiertos durante mucho tiempo, no es un soporte inmediato. Hemos visto clientes que van a hacer, o sea, que lanzan migraciones, proyectos de migración, y los tiempos que se dan son relativamente largos. O sea, al final, tienen mucho que mejorar, ¿vale? O tienen algo que mejorar, entendiendo que la complejidad de lo que es un ERP, ¿vale? Pero bueno, que no es algo tan bonito como se puede leer, ¿vale? Tiene, como digo, margen de mejora. Luego está dentro del ecosistema Enterprise otra tipología, y es esas dos capas de las que ya hemos comentado, más otros módulos, ¿vale? O sea, se mezclan módulos oficiales, los módulos core con los Enterprise, con módulos de terceros. Aquí, aparte de las licencias, pues están los costes asociados a esos otros módulos, ¿vale? Costes de desarrollo, si son específicos, módulos de pago, que esto vemos mucho en el ecosistema Enterprise. Hablaremos también en unas diapositivas más adelante. Pero es muy común que se pague, o sea, que se acceda a la App Store de Odoo y se paguen por módulos que ahí existen, ¿vale? Aunque pueden ser módulos también de OCA o propios del implantador. Este, digamos, este modelo ya no se puede utilizar en SAS porque hay módulos no oficiales, ¿vale? Y ya nos iríamos a la parte On-Premise o a la parte O2SH. Y luego la implementación se puede... Esta implementación se hace con una consultora profesional o se puede autoimplementar, ¿vale? Como os digo, como he dicho antes, hablaré largo y tendido de la parte de implementación. Aquí, lo que nadie te cuenta, suele ser un cliente objetivo Enterprise que demanda más funcionalidad. Oye, mira, es que quiero hacer el sí, pues es que no está en los módulos Enterprise de momento, ¿vale? O tengo la necesidad de un conector con mi tienda online en Shopify, pues tampoco está. Suele ser, como os digo, empezamos con Enterprise y nos damos cuenta de que falta funcionalidad, ¿vale? Aquí siempre pongo muchos avisos en la selección de módulos e incompatibilidades, ¿vale? Porque los módulos, el App Store de pago de Odoo, hay mucho módulo que no funciona nada bien, ¿vale? Y a veces hay incompatibilidades entre módulos de ese tipo con módulos Enterprise, porque a veces se desarrollan pensando solo en la versión Community y o en la funcionalidad de Odoo Core, ¿vale? Saber también que los módulos adicionales no están cubiertos por Odoo bajo ningún concepto en estos momentos, ¿vale? En la última Odoo Experience se lanzó un proyecto de posible soporte de módulos adicionales. De momento, nuestras últimas noticias, el último que hemos podido comprobar de primera mano, es una propuesta que no está funcionando por completo, ¿vale? Por lo tanto, podemos generalizar que los módulos adicionales no están cubiertos por Odoo. Y además, aquí añado otro punto, que este modelo es insostenible para los implantadores si se añaden muchos módulos o desarrollos. ¿Por qué? Yo soy un cliente, entro en la página de Odoo, contrato con Odoo, tengo un pago adicional, o sea, un pago concreto, licencias, tal, y muchas veces lo que pasa es, oye, sí, te añado el conector de Shopify que hemos hablado, te añado la parte del sí, metemos no sé cuánto, pero es que todo eso no lo cubre Odoo con su licencia, ¿vale? Entonces, hemos visto implantadores que se han metido en un problema a la hora de cubrir las expectativas de sus clientes, porque en el momento que entran en un sistema de pago por licencias, hay parejo un sentimiento como que está todo incluido y no lo está, ¿vale? Llevando a malentendidos, llevando a determinados problemas en algún caso grave, ¿vale? Que los hemos visto de primera mano, y para nosotros este modelo con muchos módulos de desarrollo deja de tener sentido, porque al final no le pones valor a los módulos Enterprise, que realmente añaden una funcionalidad interesante, pero que se pierde por el camino, diluidos, digamos, en el resto de funcionalidades, ¿vale? Pasaríamos al ecosistema comunitario, el primer modelo que voy a hablar aquí es el comunitario puro y duro, ¿vale? Aquí incluimos los módulos Core, que son los mismos que están en el modelo Enterprise, los que hemos comentado antes que son de código abierto, a los que se añaden módulos comunitarios, normalmente bajo el paraguas de OCA, ¿vale? OCA es la asociación mundial de implantadores de Odu, que, aparte de estar constituida como una asociación como tal, pone determinadas reglas de juego encima de la mesa, ¿vale? O sea, los módulos tienen que tener una calidad, hay unos repositorios, hay unos mantenedores de repositorios, hay reuniones, sprints, code sprints, etcétera, ¿vale? Y al final lo que garantiza es que estos módulos comunitarios tienen cierta calidad y que la funcionalidad también tiene sentido, ¿vale? Aquí las licencias son 100% de código abierto, se puede disfrutar de esta edición en una modalidad SAS, aunque sería no oficial, hay implantadores que lo ofrecen, y on-premise, que suele ser un poco lo que optamos casi todos, ¿vale? A nivel de implementación, normalmente se suele hacer con una consultora, ¿vale? Porque, como os digo, no está paquetizado esto de tal manera que se pueda, que se enchufar y ya está, o hay opción a que sea autoimplementación. Lo hemos visto en algún cliente, hubo uno que nos sorprendió, para que os voy a engañar, pero, bueno, en general hay que valorar el coste de conocimiento de Odoo para poder hacer una autoimplementación correcta, ¿vale? Aquí lo que nadie te cuenta es que es un modelo sin marketing, o sea, esto es muy poco conocido para el público general, no está paquetizado, como decía antes, o bien hay un implantador o bien hay un cliente muy profesional, o sea, no es un modelo como el de Odoo Enterprise. Nadie te cuenta tampoco que la funcionalidad es mucho más extensa que en el modelo Enterprise, y esto es demostrable, vamos, de manera rápida, solo comparando módulos y funcionalidades asociadas. En muchos casos se suelen cubrir funcionalidades que se desarrollan en Enterprise con módulos OK, ¿vale? Aunque a veces sea el contrario, casualmente hay módulos OK que posteriormente en la parte Enterprise, pues se suele un poco basar la funcionalidad en lo que ya está desarrollado a nivel comunitario, ¿vale? Aquí sería una implantación basada en productos, son módulos cerrados que ya existen y pierdes esa parte de personalización basada en tus necesidades, y bueno, como hay un implementador casi seguro por medio, pues hay que hacer un proyecto con él y hay que acordar unos servicios y unos costes, ¿vale? No es algo tan directo como el homólogo Enterprise. Y luego, por último, en el ecosistema comunitario también podemos encontrar un modelo como este. Aquí es el modelo que nosotros trabajamos, ya hablamos algo en las jornadas anteriores, optamos por un modelo de cuatro capas, las dos primeras son las mismas que el punto anterior, ¿vale? Le añadimos una tercera capa con módulos propios, ¿vale? O bien módulos de terceros que asumimos como propios y que nosotros damos soporte, y luego al final se complementa con una cuarta capa con personalizaciones o desarrollos a medida, ¿vale? Siempre bajo, digamos, la premisa de que trabajamos con licencias de código abierto, ¿vale? La liberación o no liberación de los módulos se pueden producir por diferentes motivos, no voy a entrar en ello ahora, pero siempre el cliente, una vez redimido los importes correspondientes, etc., pues tiene que disponer del código, ¿vale? Esta edición siempre se hace en modalidad on-premise, ¿vale? Aquí hay diferentes luego empresas de administración de sistemas, etc., que dan mayor o menor servicio, ¿vale? O bien el cliente puede asumir la parte técnica por su lado, y la implementación se hace con una consultora profesional, o sea, no tiene sentido, vamos, solo con la especialización no tiene sentido que esto sea de otra manera, ¿vale? Aquí lo que nadie te cuenta, haciendo también un poco autocrítica, porque esto es nuestro modelo principal de trabajo, primero, es un modelo que se centra ya en tus necesidades, con módulos oficiales de terceros ya medida, o sea, no es solo estar centrados en la parte de producto como tal, ERP como producto, sino hablar ya de tu necesidad. Aquí ligaría un poco también con mi presentación del año pasado, de lo que entendemos que en factor libre que es la implantación de un ERP, que no es solo una herramienta de software, sino que va parejo de un cambio a nivel procedimental y un cambio a nivel de los roles de las personas del cliente, ¿vale? Por eso siempre hay que ir de la mano de una consultora, idealmente especializada y con experiencia, como pongo en la diapositiva. No hay límites, pero hay mucho riesgo de sobredesarrollar, es decir, uno de los éxitos, sobre todo en, digamos, en los años más recientes, nuestros, es saber decir que no. A veces se plantean cosas que no tienen sentido, pues mira, vamos a discutir qué es lo que quieres y vamos a ver si realmente tiene sentido o no hacer el desarrollo. Esos debates son muy sanos. Vemos en otras ocasiones, o hemos cometido este error en el pasado, que se dice sí, que sí siempre al cliente, ¿vale? Y al final se termina haciendo RPs auténticos, Frankensteins, ¿vale? Por otro lado, los desarrollos que se hacen hay que intentar hacerlos siempre de la manera más genérica posible. No limitar no solo a una necesidad puntual que pueda plantear el cliente, sino a generalidades, por así decirlo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque eso te va a permitir tener funcionalidades funcionalidades que pueda reutilizar en otros proyectos y al final establecer sinergias entre diferentes clientes. Y por último, lo que nadie te cuenta de este modelo es que puede haber problemas al medio o largo plazo en función de la consultora que elijas, ¿vale? O con la que trabajes. Hemos visto proyectos que en el corto plazo pueden tener sentido, pero no lo tienen en el medio o largo plazo. La consultora es muy pequeña y desaparece. La consultora no es capaz de evolucionar la herramienta acorde a mis necesidades y no va a mi ritmo. Yo como cliente no entiendo que un ERP es un software que está en constante evolución y me quiero limitar a pagar una cuota a X y paro de mejorarlo, ¿vale? Entonces, bueno, normalmente, como habéis podido observar en mis palabras, estos problemas suelen venir derivados de la relación cliente-implantador, ¿vale? No hay, lo hablaremos un poco también más adelante, no hay filtros a la hora de ponerte la etiqueta de implantador de Odoo. En general no hay filtros a la hora de etiquetarte como experto en cualquier tecnología de código abierto, ¿vale? Y entonces, bueno, puede derivar en elegir una mala pareja de baile y que repercuta en algún problema en el, como digo, en el medio o largo plazo. Lo que sí, esta mentira además me pone de los nervios, ¿vale? Suele haber muchas comparativas normalmente interesadas, normalmente por implantadores Enterprise, que en vez de comparar Odoo Core más módulos Enterprise con Odoo Core más módulos OCA, comparan los módulos Core con los módulos Enterprise, ¿vale? Que es comparar, pues, algo que no tiene mucho sentido, la verdad. La propia Odoo lo hace en su página web y, bueno, la palabra comunidad, digamos, que ellos utilizan, a mi modo de ver, está mal traída y en general es algo extensible a muchos implantadores Enterprise, ¿vale? No se está comparando lo mismo. ¿Qué versión es mejor entre ambas? Pues es que depende de las circunstancias del cliente. Depende un poco del estado de su empresa, depende de su presupuesto, depende de su número de usuarios. Es que no hay una fórmula mágica, ¿vale? Ambas tienen pros y contras. ¿Pros de la parte Enterprise? Pues mira, tengo unas licencias, una serie de servicios asociados y al final está todo más o menos claro, ¿vale? No hay, hay, digamos, menos riesgo, por así decirlo, de encontrarte sorpresas porque al final lo que contratas es lo que hay. En la parte comunitaria, a nivel, lo primero, no hay licencias, los costes, o sea, al ser de código abierto, es, digamos, un espíritu puro, libre, ¿vale? A nivel funcional no hay nada que enviar con los módulos Enterprise y lo que decía, en muchos casos la funcionalidad es incluso mejor, ¿vale? Pero, a día de hoy le falta marketing, como comentaba, la gente inicialmente no conoce estas diferencias y luego hay mucha dependencia y la experiencia es muy diferente en función del implantador. Al final es más un éxito la elección del implantador en los dos modelos cuando hay implantador que del producto como tal, ¿vale? De ahí lo del servicio versus el producto que hablé en otras charlas, ¿vale? Entonces, bueno, este sería un poco el primer bloque de ediciones. La parte de funcionalidad. El ecosistema Enterprise, al menos en la experiencia que nosotros tenemos y lo que hemos visto, está como muy basado en lo que está en Odoo Apps, ¿vale? Y en general hay cierta publicidad sobre Odoo Apps y cierta visibilidad que lleva a equívocos. He hecho esta captura antes de, o sea, esta misma mañana, vamos, aquí pone que hay 30.485 módulos. Entonces, es un número que dices, joder, vaya RP que tengo 30.000 módulos para elegir. Es potentísimo. Y sí lo es, pero hay que, hay que coger un poco este número con pinzas, ¿vale? Y en la parte Enterprise, en el ecosistema Enterprise, lo que vemos es que muchos implantadores se basan en estos módulos, a veces por desconocimiento, a veces por un poco inexperiencia, ¿vale? Y la realidad es que al no haber un control de calidad en esta tienda oficial, hay muchas lagunas, ¿vale? Por un lado, nos hemos encontrado que muchos módulos funcionan de manera individual, pero que no funcionan integrados con otras funcionalidades, ¿vale? Es decir, sí, base de datos limpia, me bajo el módulo, lo instalo, estupendo, una instalación, perfecta, ahora base de datos con otros 80 módulos, la localización, no sé qué tal, lo instalo y no funciona, ¿vale? ¿Por qué? Primero, por el tema de la calidad y segundo, por la concepción, los, muchas veces, o sea, en torno a la parte, al OdooStore, hay mucho, mucho desarrollador, ¿vale? Mucha empresa que vive de desarrollar módulos y no tiene la capacidad de analizar cada caso concreto ni entrar en determinadas cosas fuera de las generalidades, ¿vale? Y la generalidad, muchas veces, es que hay clientes que solo quieren un módulo o que tienen una funcionalidad, o sea, que requieren cosas muy concretas, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Pues que la promesa de que funcione ya no es tal y tiene que entrar un perfil técnico a arreglarlo, ¿vale? ¿Qué vemos aquí también? Que son los propios desarrolladores los que te ofrecen esos servicios, ¿vale? Para arreglar incompatibilidades o posibles problemas en sus módulos versus o en la instalación cuando se instalan sus módulos, ¿vale? Y esto a veces hemos visto que es un poco un juego de trileros. Oye, fíjate, pues si tengo opción de venderte mis servicios una vez que me compres mis módulos, pues oye, igual no me conviene que sea, que esté perfecto porque sé que al final vas a contactarme, te lo voy a arreglar, te lo voy a hacer que funcione y mira, establecemos una relación comercial y ya podemos trabajar a partir de ahí, ¿vale? Entonces, bueno, puede haber un poco ahí un círculo vicioso y lo hemos visto en algún módulo que en algún momento hemos comprado directamente en el pasado o bien que hemos visto en algunos clientes, ¿vale? Y en algún caso lo hemos visto como muy forzado, oye, soy un cliente inexperto, compro un módulo, dos clics, lo instalo en Odoo, SH, joder, que no funciona, ¿vale? contacto con el desarrollador y actúa un poco ahí de MacGyver, pues no te preocupes que yo te lo arreglo, pero si cuando entramos un contacto técnico es como, esto es imposible que funcione de inicio, ah, no, es que la última versión, tal, falta por instalar, ah, vale, vale. ¿Qué nos contó una vez una empresa de este tipo? Pues que para evitar tema de pirateos de módulos hacen un poco este, digamos, forzar este contacto pues para poder comprobar que realmente has comprado el módulo, que has pagado por él y que no lo has conseguido en alguno por ahí, ¿vale? Como los módulos van parejos al código fuente, pues es fácil, digamos, el hacer un copia-pega en diferentes instalaciones. Y bueno, en general, de este Odoo Store, de los 30.000, no sé cuántos módulos que he comentado antes, habría que analizar muchas cosas en detalle de manera individual. O sea, no es esto llegar y ya está, fíjate, que ya está todo hecho. No, es, digamos, algo contradictorio de cara a un cliente, pero es que es la realidad. Y parte también del mensaje de que un ERP pues es un software complejo y al final esto no es llegar e instalar, ¿vale? hay que hacer muchas cosas entre medias. Luego pasaríamos al ecosistema OCA, que aquí también hay una tienda, pero bueno, que en general toda la relación se lleva a través de GitHub, ¿vale? Donde está el código fuente y los módulos. Aquí hay un control de calidad exhaustivo, pero aquí meto un poco una pullita de que en algunos casos es demasiado restrictivo, ¿vale? Hay módulos que pueden ser interesantes y que no llegan a publicarse debido a este proceso o a veces un poco complejo para hacer que el módulo esté disponible en OCA, ¿vale? Lo dejo ahí, el mensaje un poco general daría para mucho debate. pero bueno, o sea, garantiza una calidad de estos módulos, de estos módulos que son muchos también, ¿vale? Se desarrolla y mantiene a nivel comunitario, o sea, todo el proyecto OCA es 100% comunitario, no hay ánimo de lucro y esto hace que quizás la gestión de marketing y difusión podría ser mejor, sobre todo comparado con el, con la gran o de Odoo que tiene cada vez más presupuesto a nivel de marketing y luego en menor medida pues con las diferentes empresas que viven de vender módulos en la, en la, en la store oficial, ¿vale? En general los implantadores profesionales que entramos un poco en la rueda OCA, no sólo lo que es la publicación del módulo es algo que está en nuestro objetivo sino que intentamos llevar al estándar de desarrollo a nivel de calidad a todos los niveles, ¿vale? Entonces empresas que contribuyen a OCA en mayor o menor medida los módulos no OCA digamos pues presupones que hay cierta, hay cierta calidad y en definitiva hay menos módulos de funcionalidad que en el total del marketplace de Odoo pero de mayor calidad, ¿vale? Y luego entraríamos en el ecosistema del implementador, este es muy variable, aquí voy a tomar como ejemplo pues obviamente factor libre que es el implementador que más conozco, la consultora que más conozco, al final lo que hacemos es un mix de conocer todos los módulos que hay en Odoo oficial y no oficial en algún caso módulos de pago y tenemos nuestra propia selección de módulos, ¿vale? que es en el dibujo que poníamos antes lo que sería la capa 3, la capa 2 selección de módulos OCA más la capa 3 los módulos no OCA, sería mentir si no dijéramos que todos solemos tener funcionalidad no liberada en canales oficiales pero esto no nos exime de respetar licencias de código abierto nosotros y todas las consultoras pues obviamente tenemos ánimo de lucro bien a nivel de funcionalidad oye, tengo estos módulos desarrollados y si los quieres hay X compensación o bien a nivel de servicios que suele ser lo habitual ¿vale? no se cobra por módulos existentes sino por el servicio de implantación en general el ecosistema de la consultora o del implementador suele estar vinculado a su especialización si cogiéramos factor libre lo comparábamos con 4 o 5 consultoras adicionales seguramente nuestra selección de módulos nuestros desarrollos pues fueran diferentes y esto lleva a que la elección de la consultora es crítica o sea hay que elegir muy bien lo que decía antes de la pareja de baile ¿vale? porque al final es una relación a largo plazo y bueno hay que hay que sopesar todo pues para no confundirse ¿vale? más adelante también comentaré un poco cómo elegir la consultora adecuada por último en la parte de funcionalidad comparativa siguiendo un poco lo mismo que hacíamos con la parte de ediciones pues bueno hay que hay que comparar versiones ¿vale? por un lado tendríamos una versión de una edición de tres capas con los módulos core los enterprise más otros módulos que elija el implantador ¿vale? en el caso de en el caso de optar por este modelo y por el otro lado pues tendríamos lo mismo con el añadido de las personalizaciones que puede aportar un implantador community ¿vale? o comunitario pues que suele tener un perfil más de desarrollo de lo que podría tener uno enterprise ¿vale? o al menos más marcado ¿mejor o peor? no me voy a mojar igual que igual que la parte de ediciones no me voy a mojar porque obviamente nosotros creemos en lo que está en la parte derecha ¿vale? pero bueno no hay que ser radical en esta vida y podemos entender que haya en determinadas ocasiones o clientes que pueda cuadrar el módulo de la izquierda con la parte enterprise aunque recalco lo que he comentado cuando lo hemos cuando lo he hablado la parte de otros módulos no tiene nada de sentido que sea muy extensa ¿vale? porque es que se pierde se pierde la gracia del pago de la licencia del telprice y por lo tanto es que no dejaría de tener sentido ¿vale? y además lo que decía no creo que para el implantador que vaya hacia ese modelo tenga sentido tampoco siguiente punto la parte de implementaciones implantaciones bueno aquí diferentes diferentes opciones y la primera es la que he comentado antes de autoimplantación o implantación sin ayuda esto en general lo he puesto pero sirve solo para empresas muy muy básicas ¿vale? o que tengan alguien en el equipo pues que que ya tenga conocimientos de Odoo o que haya conocido otros ERPs y se quiera mojar un poco en la responsabilidad en general suele o sea no no suele darse mucho el caso ¿vale? y bueno lo he añadido pero pero va un poco en contra de lo que nosotros lo envolgamos como empresa también pero bueno que puede ser puede ser opciones me vienen casos a la mente pues de gente que o sea empresas que han hecho autoimplantación que igual lo han logrado arrancar y en un determinado momento han recurrido a nosotros o a un implantador sentimientos encontrados pues me acuerdo de uno en especial pues que tuvimos que empezar a hacer otra vez me acuerdo de otro que igual sí que pudimos sí que pudimos aportar algo pero ya os digo que más sean las necesidades muy básicas una implantación sin ayuda la veo complicada luego está una parte que ofrece Odoo que es lo que ellos llaman pack de éxito vale solo aplica Odoo Enterprise y ellos lo recomiendan para empresas de menos de 50 usuarios aquí va a ser un poco malo he visto un par de casos recientes para mí tendría que estar cerca de 5 usuarios y no más de 5 aplicaciones o sea ellos Odoo como tal obviamente es el la empresa detrás del software tienen un conocimiento brutal del producto seguramente esta línea la fomente más a futuro vale pero mi sensación es que es una ayuda relativamente limitada y está como muy centrada en el producto o sea no he visto una gran involucración en las necesidades del cliente no soy experto en este en este pack de éxito obviamente pero bueno como os decía he visto recientemente una y un poco me queda un poco frío con lo que ellos ofrecen vale obviamente es más recomendable que una autoimplementación vale o autoimplementación pero bueno hay margen de mejora vale o sea no esperes que por 2.550 euros creo que es 50 horas que ellos ofrecen al menos en España por este pack de éxito que obtengas el mismo servicio pues por un por algo similar de 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 un servicio de implantación completo de de un de una consultora vale son cosas diferentes quizás puede servir para para esa empresa que esté pensando hacer la autoimplantación y quiera ir un poquito acompañado vale luego estaría la parte de la de la consultora Enterprise aquí distingo una una empresa que trabaje con Enterprise en los proyectos Enterprise vale a veces está ese modelo mixto vamos a centrarnos solo en la parte Enterprise por lo tanto solo aplica a Odoo Enterprise se utiliza en proyectos más complejos normalmente la experiencia que hemos visto es fuera del formato SAS bien en Odoo SH o bien en en On-Premise aquí depende de cada consultora no hay uniformidad en los servicios más allá de los derechos y obligaciones de las licencias vale es cierto que Odoo da una serie de guías unas pautas unas recomendaciones pero bueno nosotros hemos visto empresas que trabajan totalmente diferente una de otra y al final cada maestrío tenemos nuestro librillo como se suele decir y bueno hay que hablar con cada una de ellas aquí es recomendable mucho más recomendable que el pack de éxito desde luego pero depende un poco de la experiencia del implantador vale me he repetido ya mucho con lo de la elección del implantador y en este caso pues igual vale lo que he dicho también antes dejaría de tener sentido si los módulos adicionales que el implantador pone pues o no tienen sentido con la funcionalidad existente o bien amplía mucho la parte de Enterprise vale entonces bueno quitando eso puede que haya o sea he visto implantaciones Enterprise pues que tenían mucho sentido vale y luego la parte de la consultoría Community es un poco extensión o el mismo el mismo mensaje que la Enterprise depende de cada empresa no hay una uniformidad y bueno es recomendable pues somos una empresa 100% Community no te podría decir que no pero bueno es cierto que también decimos que no a muchos clientes y proyectos en nuestro caso proyectos por ejemplo muy muy pequeños pues no tiene sentido les derivamos directamente a los servicios Enterprise vale pero bueno quizás hay otros implantadores Communities que sí que dan servicio a esos clientes tan pequeños ¿cómo elegir consultor o consultora empresa experta en Odoo? yo aquí voy un modelo un poco de cuatro puntos también primero experiencia esto aplica tanto a Community como a Enterprise ¿vale? primero la parte de experiencia oye cuéntame tus casos de éxito más relevantes ¿cómo? o sea ¿cómo han sido esos proyectos? ponme en contacto con con alguno de los responsables quiero saber un poco cómo trabajas tu metodología ¿vale? todo eso la consultora tiene que ser capaz de respondértelo y te tiene que convencer y es el punto principal la experiencia al final es un grado es un grado que se paga también todos hemos empezado en algún momento en este mundo y oye hay que ver oye ¿tiene sentido pagar a factor libre que puede tener unas tarifas X y me va a dar un servicio inmejorable o tiene sentido pagar menos a otra a otra empresa y apostar por ella por determinados motivos pues igual tiene sentido el segundo el segundo punto ¿vale? pero vamos la experiencia es un grado y puede acortar muchos caminos luego la parte de especialización ya no solo me quedo con tu experiencia y cómo trabajas sino que quiero saber cómo has lidiado en el pasado con necesidades similares a las mías ¿vale? nosotros ahora una vez que estamos especializados tenemos muchas sinergias entre clientes y llega alguien que nos habla de determinados problemas o necesidades a nivel de almacén pues somos le podemos contar cómo lo hemos resuelto en clientes actuales y en clientes pasados o cómo o cómo lo resolveríamos en base a nuestra nuestro conocimiento del área en concreto por ejemplo ¿vale? para mí la especialización en estas alturas de la película tiene sentido yo rehuiría de empresas que tienen una cartera de clientes muy diversificada porque al final no terminan de especializarse en nada e igual no son capaces de darte respuesta a tus necesidades luego la parte de equipo igual nosotros somos 35 aquí el Menda paga 35 nóminas todos los meses entonces bueno pues ya tenemos una estructura ya tenemos una pues una metodología también y no es definitivo el tamaño no es definitivo nunca pero bueno da cierta garantía también no dependes de una sola persona nuestro equipo es 100% in house en España pues hemos visto implantadoras que son una amalgama de desarrolladores españoles y extranjeros pues que igual no tiene sentido nos contaba un cliente no hace mucho pues una urgencia crítica y que había que esperar al desarrollador de la India que estuviera desperto a las 5 de la tarde pues bueno aquí cuanto más especializado esté el equipo también pues mejor ya no es ya no es solo tamaño sino pues bueno experiencia asociada el equipo que se conforma en torno al proyecto de implantación y esto es algo que hay que valorar también y luego la estrategia yo lo hablaba francamente o sea abiertamente con mi implantador como hablan conmigo muchos clientes o sea como vemos Odoo a corto, medio o largo plazo y como vemos en este caso al factor libre en la relación con Odoo y en el ecosistema de Odoo ¿vale? ¿por qué? porque en algunos casos la parte de estrategia te va a dar lo que o sea unas pinceladas de lo que es la viabilidad del implantador y como digo las relaciones que tiene que ser a largo plazo y bueno nosotros hemos rescatado proyectos de implantadores que ya no están o proyectos de implantadores que inicialmente era una estrategia community ahora han pasado a una estrategia enterprise tiene un equipo técnico ahora tiene un equipo de comerciales y bueno aquí hay que hay que un poco enterarse con quien un poco con quien vas a con quien vas a trabajar me vuelvo a repetir otra vez la importancia del del consultor o la consultora que eliges ¿vale? la empresa que eliges es una relación muy importante y bueno tiene que convencerte en en todos estos puntos eso son las partes digamos las generalidades en la parte de elegir una empresa enterprise creo que no lo he comentado bueno nosotros somos community no hacemos enterprise sí que lo he comentado antes entonces a la hora de elegir una empresa enterprise pues bueno está un poco viciado el tema ¿vale? me permito la licencia de dar mi mi opinión viciado porque los implantadores enterprise al final hay un ranking en por país ¿vale? y al final el principal criterio de ese ranking es el número de licencias vendidas hay otros menores de certificaciones etcétera etcétera pero el número de licencias que vende es el principal ¿qué pasa? es que eso no indica nada de la calidad del servicio la experiencia la satisfacción de los clientes no lo indica y a veces pues hay digamos determinados determinadas licencias que se ven en el en los casos de éxito de cada de cada partner enterprise pues que por detrás sabes la historia real y no es oro todo lo que reluce ¿vale? entonces bueno que sea un número de licencias únicamente el criterio de clasificación pues es es tampoco es un poco un armado de filo vamos a decir ¿vale? nos hemos encontrado con algún proyecto que oye viene rebotado al final esto o sea el tema del éxito no éxito pues esto es una relación entre personas hay mucho hay muchos factores que intervienen ¿vale? y algunos pueden ser achacables al implantador otros al cliente pero vamos que hemos visto proyectos donde el cliente nos ha dicho o viene rebotado de una implantación enterprise y nos dice mi criterio de selección fue elegir al primero la lista y no hice nada más oye pues mira es que igual ese no es no es el el criterio tendrías que haber visto tus necesidades y a ver un poco la parte esta general que hemos que hemos hablado e indagar un poco más entonces bueno esto es lo que pienso lo siento por no sé quién es ahora el número uno Landú creo que es ¿no? sí que bueno que no tengo nada en contra con vosotros José pero bueno que esto es esta cual lo estoy contando ¿vale? y seguro que que seréis seréis buenos implantadores para muchos clientes pero el ranking no debería ser el criterio principal a la hora de a la hora de elegir luego también hay muchas consultoras enterprise que ofrecen servicios community algunas de manera principal o sea se utiliza ese ranking como o sea ese listado de empresas enterprise como eh acción comercial capto clientes me ven tengo algo de visibilidad pero luego les vendo servicios community ¿vale? entonces bueno puede despistar alguien que una vez que se tiene claro que el servicio que se quiere es enterprise pues puede despistar ir a una empresa del listado enterprise y que tenga el servicio community ¿vale? que seguramente en otros en algunos casos sea el mejor servicio que el cliente puede puede o sea que el cliente tiene que a que tiene que optar ¿vale? pero bueno que está un poco viciado a veces ese ese ranking también en general hay que analizar otros parámetros para ver si la empresa es adecuada para nosotros ¿vale? para el cliente en la parte community aquí está un poco más difícil ¿vale? hay que buscar a las empresas a las consultoras con diferentes criterios nosotros por ejemplo el principal criterio de recomendación o sea el principal criterio de clientes nuevos es la recomendación por parte de un tercero ¿vale? cada uno aquí luego lo hace de una u otra manera pero bueno existe también el listado de asociados en en AODU que puede ser también un buen filtro ahí tenemos la certeza de que esas empresas al menos trabajan con con la versión comunitaria ¿vale? pero no hay filtros para nombrarse experto aquí tampoco es decir vuelvo a analizar antes de elegir desconfiar y volver al marco de las cuatro Bs que comentábamos antes pues para para ver qué empresa es la la adecuada ¿vale? algunos criterios también que he puesto aquí contribuciones a OCA la participación en la asociación los casos de éxito que se pueden leer en las páginas web pues pueden ser unas buenas unos buenos parámetros pues para hacer quizás un primer filtro pero en general te toca currártelo y hay que hay que buscar y un poco las conclusiones en esta parte de la implementación lo primero vuelvo software complejo ERP es que es lo que hay tanto en producto como en servicio la implantación de un ERP es complicado no hay fórmula mágica tanto con el modelo de implementación como a la hora de elegir consultora en el caso de optar de hacerlo con un tercero y dependiendo de muchos factores aquí he puesto la madurez de la empresa y en general de cada caso pues valdrán unos modelos u otros ¿vale? aquí he puesto algo también especial huir de los que expresan sus opiniones de manera radical o desacreditan otras opciones sin razonamientos caso típico el fan del enterprise y se oyen y se dicen muchas cosas que es que es para llevarse las manos a la cabeza desde que la es que el modelo comunitario la parte de localización no está incluida no oye pero que estás contando que es al revés casi hasta temas de meter el miedo con que esté o du o no detrás de la versión comunitaria poner en duda el modelo de trabajo OCA pues bueno a mí la verdad es que con 13 o 14 años quedamos ya con Odoo comunitario no hemos vendido nunca en la licencia enterprise pues me entra la risa y luego está el contrario el radical del código abierto pues que no es capaz de hacer una exposición razonada y mostrar las bondades de un modelo enterprise que bueno que como yo he intentado haceros ver pues puede tener cierto sentido y depende un poco de lo que quiera el cliente ¿vale? entonces en general cuando llegan a mis oídos estas expresiones radicales de uno u otro bando pues indica mucho de las personas que y de las empresas que emiten estas opiniones y luego el tema de los partners oficiales en uno u otro puesto pues no es garantía de nada ¿vale? vuelvo un poco a lo que he dicho antes obviamente el vender mucho ya es garantía de que de que hay una empresa detrás y que y que seguro que o sea seguro no tiene mucho mérito pero bueno hay que ver en el caso especial y particular pues para para ver si es el implantador adecuado para mi proyecto y pasamos al último bloque también polémico la parte de las versiones ¿vale? vale en el ecosistema Enterprise ya sabéis que Odoo es un ERP digamos radical ¿vale? porque hay lanzamientos de nuevas versiones todos los meses los meses de octubre perdón todos los meses todos los años los meses de octubre de cada año hay una nueva versión ¿vale? actualmente está en la versión 14 y bueno pues en octubre de este año saldrá la versión 15 estos lanzamientos afectan a lo que nosotros llamamos Core ¿vale? a los módulos base y a los módulos Enterprise más o sea con cambios menores y mayores es decir puede que haya nuevas funcionalidades modificar el existente puede que haya una modificación radical del modelo de datos hay temas de actualizaciones en el Core ajustes de rendimiento nuevas versiones de Python cambio en la tecnología del renderizado web etcétera etcétera sin entrar en detalles técnicos pues oye es un software que evoluciona y lo hace de manera radical comparado con otros ERPs ¿vale? un poco a lo que estamos acostumbrados a otros ERPs tradicionales pues esto es un modelo radical en la parte comunitaria bueno pues Odoo Core forma parte de ese lanzamiento de versiones anuales y lo que suele haber es una adaptación al ritmo de versiones de Odoo de los módulos OK ¿vale? cuando llega el Odoo Experience suele haber una jornada un code sprint se crean las ramas de la nueva versión y hay un proyecto de migración de módulos comunitario con esto de Open Upgrade ¿vale? y se va migrando funcionalidades es algo que se prolonga durante varios meses de hecho si entráis por ejemplo a la localización española pues hay migración de módulos de la versión 14 que se están produciendo todavía en estos momentos ¿vale? entonces no es inmediato es algo que pues tarda y luego estaría dentro del ecosistema de la consultora pues bueno como incluye la parte de Core y de OCA pues hay como tres opciones ¿vale? la primera sería ir a la última versión como decía incluyo incluye Core y OCA voy adaptando a la nueva versión estos módulos participo en el en el proyecto de migración y adapto y voy a la última en los módulos que pueda tener propios en algunos casos como lo nuestro como lo nosotros no vamos a la última versión y lo que decimos es oye ¿tiene sentido pasar a la nueva versión con lo que ofrece y tiene sentido para nuestros clientes sobre todo? y en función de la respuesta pues en en algunos casos muchos implantadores conozco varios lo que hacemos es nos centramos en una versión y llegado a un punto pues planteamos una migración completa normalmente a todos nuestros clientes ¿vale? aquí hay gente que o sea hay empresas que lo hacen con varias versiones en paralelo hay varias empresas que lo hacen con una en concreto es hay que preguntar ¿vale? y luego el modelo menos recomendable es el proyecto en diferentes versiones esto lo hemos visto en algunas consultoras también y es un mal que nosotros sufrimos en su momento el empezar a tener una amalgama de versiones el cliente de 2021 pues entre la versión 14 el del 22 en la versión 15 el del 23 y terminas teniendo que soportar X versiones ¿vale? obviamente es el más complejo y el menos recomendable a mi modo de ver pero bueno no voy a entrar en valoraciones porque sé que hay consultoras que lo hacen así cada modelo tiene sus pros y contras y es que esto es tan específico que sí que hay que hay que hablarlo con ellas ¿vale? pero suelen ser estos tres pero en general en ambos en ambas tres opciones sí que se pueden hacer unas conclusiones generales lo primero vuelvo a decir que el RP es un software complejo y aquí añado que la actualización de un RP es complejo también ¿vale? cuanto más complejo sea el RP más módulos tenga más compleja su actualización ¿vale? aquí hay un punto de perversión también por parte de Odoo porque en su licencia enterprise ellos venden el servicio de migración ¿vale? ¿qué pasa? pues que a ellos les interesa hasta cierta medida tener la versión o sea lanzar muchas versiones en este caso todos los años pues porque está incluido en su servicio de migración y les permite digamos dar valor a lo que el cliente paga ¿vale? lo que vemos luego es que primero solo cubre los módulos oficiales hay que tener cuidado con los módulos adicionales y que el servicio de migración pues es mejorable o sea primero no suele estar disponible el lanzamiento tarda unos meses no sé en general esto de las versiones soy muy de plantearme si tiene sentido para o sea yo como cliente tiene sentido he estado en una implantación de seis meses hace dos tiene sentido que me cambie y como consultora lo mismo realmente mis clientes demandan y tiene sentido que vayan a la última versión hay tanto cambio y hay tanta funcionalidad nueva que hay o sea merece la pena plantearles el cambio ¿vale? entonces bueno hay que hay que ver a mi modo de ver en muchas ocasiones los cambios anuales no aportan un cambio significativo que merezca la actualización sí como siempre analizando y viendo cosas por ejemplo la versión 11 con el Python 3 pues sí que había un cambio significativo de framework de muchas cosas pues oye tuvo sentido en la versión 15 hay un cambio en el tema del website por ejemplo que parece que va a tener que tiene buena pinta pues bueno en empresas que digamos que la la parte de la parte web pues sea importante pues igual tiene sentido hacer una migración pero bueno que no es no es digamos algo o sea no hay una ley escrita de que hay que migrar sí o sí vale es raro porque de primeras entre la versión 14 y la versión 11 pues dices joder la 14 es la mía bueno pues que igual tu implantador ha cogido una versión y la tiene tan trabajada y se ha especializado tanto en ella y hasta cierto punto la ha mejorado pues que comparando una con otra es mejor la que a priori es va a ser peor o es más antigua vale o sea hay cosas que hablar y que ver y luego en general esto no lo he escrito pero es un dogma que todos en el mundo Odoo conocemos la versión sale en octubre pero hasta bien entrado el siguiente año no es realmente estable el propio Odoo durante el primer mes hay muchos cambios se discuten muchas cosas hemos visto cambios significativos durante los primeros meses vamos a decir hasta navidades de temas contables hace un par de versiones bueno entonces bueno yo personalmente no le recomendaría a nadie la última versión en el mes de octubre y noviembre lancé el otro día la pregunta en un chat privado que tenemos varias consultoras y había alguna empresa que me decía que ellos habían implantado alguno nada más lanzar yo personalmente no lo o nosotros personalmente no lo haríamos ¿vale? entonces bueno esto es un poco nuestra nuestra presentación me vuelvo al principio a modo conclusión pues bueno está en el objetivo de resolver dudas ediciones funcionales implementaciones y versiones y nada pues he intentado ser lo más claro sin entrar en mucho detalle técnico y espero que que te pueda servir venga nos vemos muchas gracias suscríbete Gracias por ver el video.